¿Qué es el profesor Javier Martín Peña? El profesor Javier Martín Peña es liderado por la Universidad de Barcelona pero que involucra una serie de universidades tanto nacionales como extranjeras. Este grupo de investigación trabaja en líneas, las líneas principales se sitúan en torno al fenómeno del abuso y la violencia psicológica en distintos ámbitos, entre ellos en el terrorismo psicológico. Y por último decir que la trayectoria de investigación del profesor Martín Peña se ha centrado principalmente en los temas de violencia terrorista, violencia psicológica y víctimas. Y ya le damos paso. Muchas gracias Antonia. Buen día, buenos días. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación y por vuestra asistencia. Lo que yo voy a comentar es un poco una parte más centrada en la conducta humana en interacción relacionado con todo lo que tiene que ver con los procesos de adoctrinamiento y vinculación. Algunas cosas, verán ustedes, que tienen similitud entre las dos ponencias precedentes. Y bueno, los que estábamos aquí ese día de agosto del año 2017, pues una vez más nos hicimos esta pregunta como muchos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que sabemos que son psicosociales que llevan a personas predominantemente jóvenes o incluso adolescentes a vincularse a lo que solemos llamar como radicalización, radicalización violenta, generalmente jóvenes de países occidentales donde han crecido aquí, con una ascendencia de lo que llamamos segundas generaciones de musulmanes? Y bueno, ¿qué es lo que hace que esas personas jóvenes, inspiradas por una serie de grupos, una serie de doctrinas, pues lleguen a dar el paso de la radicalización a la acción violenta? Algo que se conoce ahora como movilización hacia la violencia, ¿no? Entonces, es un poco la idea comentar algunos aspectos en los cuales hay consenso sobre esos mecanismos, digamos, de conducta en interacción, un poco lo que llamamos psicología social. Lo primero es decir que no es un fenómeno enteramente nuevo, no es un fenómeno enteramente novedoso. Partimos de la idea de que es un fenómeno caracterizado, basado por procesos de influencia social, con similitudes en otros muchos ámbitos. Algunos de esos ámbitos han salido ya. Por ejemplo, el profesor Cano mencionaba en un momento dado el tema de las bandas, las pandillas, las maras. Yo me voy a centrar un poco más o mencionar al menos el tema de los grupos de manipulación psicológica, grupos manipulativos, que más popularmente solemos conocer como sectas coactivas, sectas coercitivas, y que cada uno con sus peculiaridades, pero sí hay procesos de transformación de la persona que, digamos, tienen puntos en común. A modo breve de historia, tenemos en el siglo XX bastantes casos. Aquí solo selecciono algunos de los más conocidos. Por ejemplo, tenemos el reciente fallecido Charles Manson, pues condujo y manejó un grupo de personas que llegaron a transformarse lo suficientemente como para cometer una serie de asesinatos. A mediados de los años 90 en Japón, una secta que se llamaba la Verdad Suprema, pues llegó a cometer algunos atentados con gas tóxico, ¿no? Y los miembros de esos grupos habían vivido una transformación psicosocial, digamos, que les llevó a cometer ese tipo de conductas extremas. Tenemos también lo que solemos llamar como suicidios colectivos, ¿no? Y que se dio mucho a finales del siglo XX, cuando, bueno, se acababa el milenio, pues algunos grupos cometían ese suicidio colectivo para irse aún más allá, ¿no? Aún, digamos, siguiendo una doctrina, una ideología, que para nosotros puede sonar especialmente extraña, pero para ellos era una verdad absoluta. Tenemos también los primeros estudios del adoctrinamiento, del lavado de cerebro, en los años 50, relacionados con la guerra de Corea y como algunos prisioneros, algunos militares prisioneros estadounidenses, se convertían dentro de un proceso de adoctrinamiento mientras estaban cautivos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre los factores psicosociales que promueven eso de lo que estamos hablando aquí, de esa radicalización violenta? Pongo esta imagen, que es un diagrama de Ben, para tratar de mostrar tres elementos, tres ejes, sobre los cuales hay un cierto consenso, pero que tienen que funcionar relacionados entre sí, tienen que estar vinculados entre sí para que tengan algún sentido, ¿no? Y realmente la exposición va a girar un poco en torno a estos tres ejes, en primer lugar, las motivaciones o necesidades, especialmente las no satisfechas, algunas de las cuales han salido ya en las exposiciones precedentes, el tema de las narrativas, cómo esa fachada de atracción interacciona con esas motivaciones no satisfechas y, en último lugar, los procesos grupales, la presencia de iguales, por ejemplo, que va a dar, digamos, un último eslabón, teniendo en cuenta que no existe, al menos hasta ahora, no existe, digamos, una cierta linealidad que nos pueda explicar estos procesos, si tenemos factores, elementos, individuos, más o menos interconectados, que nos ayudan a entender mejor estos procesos. Entonces, voy a ir comentando cada uno de ellos, la parte más interesante o lo que tiene un mayor consenso. Sí que hay, precisamente, un cierto consenso en que cuando alguien va a entrar en un proceso de radicalización, de extremismo, partimos de un cierto grado de desafección previa de la persona. Desafección entendida en un sentido muy amplio y esa desafección, de alguna manera, genera una cierta receptividad, una cierta apertura mental que, en siguientes procesos, va a hacer a la persona más influenciable, más maleable. Uno de esos elementos es la percepción de injusticia, la percepción de victimización, muchas veces vivida de manera indirecta, es decir, la persona no ha sufrido como víctima directa por el hecho de vivir bombardeos en Siria, en Irak u otro tipo de situaciones similares. Pero esa vivencia indirecta permite identificarse con una serie de colectivos que están sufriendo y, bueno, junto con otros elementos, eso puede marcar, digamos, una diferencia. Algo que ya ha salido aquí, creo que el profesor Cano lo mencionaba, es la necesidad de la persona de sentirse valioso, de sentirse significativo. Y es algo que todos necesitamos. Somos lo que somos por los demás también, por las interacciones que tenemos con el resto de individuos de nuestro entorno. Y el hecho de ser valorado por los demás, de ser significativo, cuando eso se pierde, pues es una necesidad o una motivación que está ahí insatisfecha. Eso tiene relación con todos los temas de aculturación, con el hecho de estar marginado, el hecho de percibirse marginado, o también de que un agente adoctrinador o un líder, como luego comentaremos, te haga sentir que tú estás marginado. Lo que sí se ha visto es que cuando uno pierde ese sentido de significancia en la vida, de tener un sentido en la vida, bueno, pues hay una probabilidad mayor de compensar ese tipo de insignificancia con distintos propósitos de lucha, también entendido en un sentido muy amplio. Podemos llevarlo a la parte de sectas coactivas, incluso dentro del ámbito de la salud, como hay algunas, o podemos llevarlo a la parte más de terrorismo, que es un poco el foco que tenemos hoy aquí. La necesidad de pertenencia, esto es algo también que todos tenemos, estar en un grupo, en el seno de un grupo, en principio puede ser por compartir una doctrina, por compartir una creencia, pero muchas veces también tenemos una cierta, permítanme la expresión, agenda oculta. Estamos en un grupo porque nos sentimos cómodos en él, porque el grupo nos tiende a proporcionar certidumbre en una sociedad que muchas veces nos genera todo lo contrario. La pertenencia a un grupo también nos ayuda a consolidar la identidad y estamos hablando, fíjense, de un perfil de jóvenes y adolescentes que se han mencionado en las anteriores presentaciones y yo también lo voy a comentar. Entonces también esa necesidad de pertenencia es un factor muy importante. Luego tenemos otros factores que se llaman de búsqueda de sensaciones, de aventura, de gloria, entre comillas, muy vinculados también a la juventud, a la adolescencia, de buscar una causa fascinante, una causa elevada. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes y bastante recientes que vinculan esta necesidad de aventura, de gloria, de sensaciones, con futuros reclutas en fuerzas armadas. Muchas veces las fuerzas armadas en sus procesos de reclutamiento, me estoy refiriendo exclusivamente ahora mismo a Canadá y Estados Unidos, buscan a personas que tengan esa necesidad de sensaciones como posibles reclutas para esas fuerzas armadas. Entonces los procesos psicosociales que pueda haber detrás pueden ser a veces comunes. Vamos con ese segundo eje que es también muy importante y son las narrativas. Como ya decía, las narrativas proporcionan una fachada de atracción, un abanico muy amplio de creencias de todo tipo. En el caso del terrorismo que estamos hablando, pues incluyen lo religioso, pero es importante entender esta fachada de atracción como una especie de llave que encaja en una cerradura. Esas necesidades insatisfechas de las que mencionábamos encajan de alguna manera con esa fachada de atracción que nos están enviando, pues en estos casos a través de Internet, a través de las redes sociales. Las narrativas tienden a servir de alguna manera de plataforma, como digo, para vincular esas necesidades insatisfechas con una serie de mensajes. En el caso del terrorismo del que estamos hablando, tienden a legitimar y justificar las acciones de violencia. Este tipo de fachadas de atracción son muy comunes en distintos ámbitos. Nos tienden a ofrecer siempre respuestas simples ante problemas muy complejos, certidumbre ante una sociedad donde impera la incertidumbre, un propósito verdadero, una causa muy elevada, también la parte de pertenecer a una comunidad amplia, a una comunidad incluso transnacional y en general el aspecto o la variable religiosa se ha visto que es más bien superficial. La variable teológica no suele ser especialmente profunda en el tipo de terrorismo que estamos hablando. Hablamos también de unas narrativas que es algo que está un poco ahora en boga, el famoso cherry picking, es unas narrativas que seleccionan la información de tal manera que confirman claramente la idea que pretenden transmitir y que generalmente es una idea que busca justificar las acciones de violencia como fin último. El análisis de las pautas comunicativas de todos los materiales audiovisuales del grupo ISIS o DAES que ha marcado un hito en lo que es la comunicación del terrorismo pues ha sido trabajado en un trabajo que a mí me ha parecido muy interesante por Lesaca en el año 2017, analiza algunos de los vídeos más terribles y a la vez más populares del grupo DAES o ISIS, todo lo que es la narrativa basada en tipología de videojuegos, infografías, el uso de la música, el uso, digamos, de visuales muy similares a las series de televisión o el cine, muy orientado precisamente a jóvenes y adolescentes que son los que más familiarizados están con ese tipo de canales audiovisuales y sí que sabemos que dentro de la comunicación persuasiva la familiaridad tiende a generar atracción y a mayor atracción sí sabemos que hay más probabilidad de que seamos más maleables, de que seamos más influenciables y esto especialmente en jóvenes y adolescentes. Se habla también de narrativas dinámicas, toda la parte audiovisual, concretamente pues esta parte audiovisual de los vídeos de DAES, ISIS, que digamos es todo un envoltorio audiovisual de mucha calidad, de mucha calidad audiovisual que muchas veces pueden recontextualizar todas esas imágenes icónicas que utilizan y distribuirlas en distintos canales. Vamos, es un copiado, pegado y distribución, diseminación en muchos canales distintos, lo que hace que tenga digamos una diseminación mucho más amplia. En cualquier caso, el uso de videojuegos, por ejemplo, y audiovisuales similares no es algo realmente nuevo. Por ejemplo, el ejército estadounidense desde el año 2004-2005 utiliza un videojuego que es gratuito, muy logrado para captar a jóvenes, jóvenes y adolescentes, es decir, una especie de simulador y que, bueno, es uno de los elementos del reclutamiento pues que más beneficios puede proporcionar. Pongo aquí alguna imagen que creo de interés para poner algún ejemplo concreto, ¿no?, de videos del Daesh, de videos del Isis, donde se puede ver, ¿no?, es solo un fragmento, un fotograma. En concreto, este video es realmente una poesía cantada en dos idiomas, francés e inglés y es una narrativa que rima, es una historia que rima, todo es una especie de poesía con imágenes editadas, imágenes muy simbólicas, muy icónicas, vemos aquí una paloma ahí con el consejo de seguridad, digamos, en una imagen muy peculiar y con una serie de rótulos muy sintéticos, vuestras leyes permiten daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, son narrativas realmente potentes y que tienen un buen encaje en una mentalidad, en una cognición que está en proceso de consolidación como es la de los jóvenes y los adolescentes. Tengo aquí algún ejemplo más, no sé si se ve más o menos bien, también están los modelos, El aprendizaje vicario, algunos señores que vienen de países del extranjero, por ejemplo, a Siria o Irak y sirven de modelos para otros jóvenes y aparte del aspecto más doctrinal, por supuesto, edición en inglés para que sea más comprensible a todos los ámbitos y, bueno, introduciendo ediciones, digamos, pues de utilización de armas que más o menos se pueden tener de fácil acceso. Tenemos otras imágenes icónicas también que podríamos ver similitudes en películas o series y tenemos también, aparte de las imágenes brutales que obviamente no ponemos, tenemos imágenes más de construcción de país, imágenes de cuidados, ¿no? Por ejemplo, la imagen de un doctor venido, si no recuerdo mal, de algún país de Europa Occidental a Siria pues para cuidar a niños, a niños neonatos en incubadoras, bueno, tenemos distintas imágenes que en conjunto forman una narrativa bastante potente. Algunas de esas características de las narrativas son, por ejemplo, las historias cortas, lo que denominamos el storytelling. Es algo que se utiliza mucho y que es conocido en el marketing y en la publicidad, ¿no? Las historias tienden a transmitir hechos particulares con unos personajes en lugar de hechos generales. Por ejemplo, aquí estamos transmitiendo en estas conferencias una serie de hechos generales, no en forma de historia. Las historias cortas tienen la característica de que tienden a hacer una causa-efecto, transmiten un mensaje que tiende a vincular esa causa-efecto y tienden a generar también una conclusión que parece inapelable, ¿no? Es decir, tal cual como está diseñada la historia, pues llegamos a la conclusión de una manera muy cerrada. Se ha visto también que este tipo de historias ayudan a impactar sobre el procesamiento humano de la información. Por ejemplo, este tipo de historias hacen que el mensaje que transmiten lo recordemos más tiempo. Tienen, digamos, un cierto impacto en distintos aspectos de ese procesamiento de información. es importante tener en cuenta el vínculo entre narrativas, necesidades y motivaciones porque de alguna manera lo que se puede producir ahí es una cierta ruptura cognitiva en el ámbito de los grupos manipulativos, de las sectas, si solíamos hablar de una cierta descongelación en términos mentales de la persona y eso la va a hacer más vulnerable en el sentido de más influenciable. Y ahí es donde entran los procesos grupales, es decir, las dinámicas grupales pueden acabar de consolidar, digamos, esa unión entre fachada de atracción y necesidades. Y vamos con ello. Normalmente, nuestro comportamiento no es exactamente igual a nivel individual, estando solos, que estando en grupo. Si en una determinada reunión, en el ámbito que sea, todo el mundo públicamente manifiesta su opinión en una dirección concreta, si tú eres el único que va en contra de esa opinión, como mínimo, un poco incómodo te vas a sentir. A eso lo llamamos presión hacia la conformidad con la mayoría. Entonces, esas dinámicas grupales tienden a hacernos más influenciables. Siempre resalto probabilidad, tendencia, porque no hay automatismos aquí. Aquí hablamos de unas ciertas tendencias, unas ciertas probabilidades. Sí sabemos que los adolescentes y los jóvenes son más vulnerables, sobre todo ante la presencia de iguales. El grupo de iguales, el grupo de compañeros, de colegas o de las personas del círculo de confianza, van a generar, digamos, o pueden generar una cierta presión y la persona es mucho más sensible a lo que estas personas digan o hagan. Hay una serie de estudios sobre adolescentes que tratan de analizar cómo los adolescentes toman riesgos en función de la presencia de iguales o no, o de otras presencias. Y esto se hace en un contexto de estudio de laboratorio, estudios, experimentos de laboratorio. De hecho, también se hace, aunque pueda parecer un poco extraño, dentro de estas máquinas de resonancia magnética, les hacen jugar a los chavales con unas tablets a una serie de juegos de conducir que requieren tomar una serie de conductas de riesgo, por ejemplo, pasarse una serie de semáforos en rojo para cumplir el objetivo. Y la condición experimental, bueno, en realidad son tres. una es que esa toma de riesgos en ese juego se hace con la presencia de iguales, de compañeros, de amigos tuyos, con la presencia de la figura materna o solo. Entonces, cuando la presencia del grupo de iguales está presente ahí en esa condición experimental, distintos estudios muestran cómo los adolescentes hacen muchas más conductas de riesgo. Y entonces, bueno, son estudios experimentales que lo que hacen es validar otros estudios previos, correlacionales, que ya había, digamos, desde hace años. En general, sabemos también que los adolescentes tienden a seguir las normas del grupo y a adherirse más a todo lo que son las normas, digamos, del endogrupo, que solemos decir. Tres elementos que se han visto también claves y que tienen relación con el tipo de violencia que estamos hablando. Cuando tenemos aliados en una causa, en esa causa elevada que yo comentaba hace unos minutos, es mucho más fácil que nos desviemos de esas presiones para seguir con las normas que la sociedad más o menos nos ha inculcado. Por otro lado, cuando estamos rodeados de personas con ideas afines, con ideas muy similares, la tendencia general es que validemos más fácilmente esas creencias, esa ideología, y eso facilita que seamos menos críticos. Y eso, a su vez, facilita que haya menos distensiones, que sea más difícil mostrarse contrario a lo que la otra persona de confianza nos está diciendo. El hecho de pertenecer a grupos extremistas obviamente crea lazos emocionales muy fuertes, lo que muchas veces llamamos identidad colectiva, y ahí entra en juego el convertirse en un grupo nuclear, en un grupo tipo hermandad, en un grupo tipo hermanos o compañeros de armas, digamos que es un paso digamos más fuerte, y algunos estudios lo que han visto es que cuando se da este tipo de circunstancias tenemos más probabilidad como seres humanos de sacrificarnos, incluso de morir por los demás. Hay una serie de estudios bastante conocidos de Gómez y de Scott Atran que hablan de la fusión de la identidad, cuando el yo individual de cada persona se fusiona con el grupal, entonces es cuando ambos yoes son más permeables, son más porosos, y entonces esa conexión especialmente emocional, especialmente visceral, digamos, puede hacer que estemos más dispuestos a hacer determinadas conductas más extremas. Pongo aquí algo de mi colega aquí presente sobre el tema de los detenidos o muertos en España por yihadismo y de cómo la implicación tiene mucha relevancia en el ámbito grupal es muy relevante. Es abrumadora el porcentaje de cómo esa implicación era grupal en compañía. En el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils, pues como ya se ha mencionado, realmente hermanos y familiares, el vínculo de confianza que se genera ahí hace que sea con mucha probabilidad un grupo especialmente cohesionado. Dentro de los procesos grupales solemos hablar mucho de estrategias de abuso psicológico y adoctrinamiento de formas de alguna manera de manipular a las personas. Los seres humanos estamos básicamente relacionados con nuestro contexto, nuestro entorno cercano, por ejemplo, los aspectos más conductuales, los aspectos más emocionales y nuestros pensamientos o cogniciones. Y el adoctrinamiento lo que va a ser en distintos niveles es impactar sobre todos estos elementos que de alguna manera nos rodean como personas. Y es algo que nosotros hemos trabajado en el ámbito de los grupos manipulativos o sectas que comentaba antes. Hay que destacar claramente el líder, el líder carismático, el agente adoctrinador que es un poco el término que en los últimos tiempos viene etiquetándose para hablar de este tipo de terrorismo. Personas con una serie de habilidades, con una serie de capacidades muy importantes a la hora de detectar esas necesidades de las que hablábamos al principio de esta presentación y explotarlas, de manipularlas y llevarlas al terreno digamos del objetivo que ese líder tiene. Entonces, esa capacidad es muy importante. También el aportar una plataforma psicológica y social que promueve la coherencia entre los miembros del grupo y todo eso conectándolo a los aspectos más ideológicos, más de creencias, más de narrativas que mencionaba antes siempre con ese fin de la justificación y legitimación de la acción violenta. Tenemos algunos elementos importantes a destacar, el tema del aislamiento como una de las grandes estrategias dentro del adoctrinamiento. El aislamiento, por ejemplo, si lo llevamos a otros ámbitos, es una de las estrategias que más se utiliza en la tortura, por ejemplo, el confinamiento físico hace que la persona se desmorone en un tiempo relativamente pequeño. Aquí estamos entendiendo el aislamiento más bien como un encapsulamiento psíquico, como un encapsulamiento más psicológico. Por ejemplo, dedicar mucho tiempo, muchas horas a lo que sean las tareas del grupo, a esas reuniones en pisos que antes comentábamos, dedicar mucho tiempo y en el pensamiento también. Y eso muchas veces tiene como contrapartida el aislarse de los amigos, de los colegas. Si recuerdan ustedes el reportaje de TV3 entre los nostres que se emitió en torno a septiembre del 2017 dentro de los atentados de Barcelona y Cambridge, el reportaje se centraba en Ripoll y algunos colegas, amigos de alguno de los fallecidos hablaba de que dejaba de venir a las clases, no iba al gimnasio, es decir, ese encapsulamiento psíquico va a implicar muchas veces el alejarse de algunas cosas, digamos, de los aspectos habituales. El control de la formación del grupo tiene mucho que ver también con el guardar secretos, es decir, las preguntas que nos solemos hacer siempre es como la familia no se había enterado, muchos familiares o amigos no se lo acaban de creer y bueno, cuesta entender cómo nadie vio nada. Sí parece que hay algunos indicadores conductuales, pero el hecho de no venir a clase es un indicador muy débil, tiene que tenerse en cuenta en un contexto mucho más amplio. El tema de guardar secretos es muy habitual en grupos de tipo hermandad que yo estaba comentando y además de tener un sentido digamos racional para que nadie averigüe lo que estás haciendo también te permite sentirte especial dentro de un grupo distinto a los demás, dentro de un grupo de élite. Creerse un poco un grupo especial de una élite especial tiene que ver con glorificar lo que solemos llamar el endogrupo y rechazar todo lo que no pertenece a él. Es algo muy habitual de este tipo de grupos. Eso implica que los aspectos más doctrinales están por encima de las personas están por encima de las leyes y de alguna manera eso nos lleva a una visión de la realidad en blanco y negro una visión dicotómica. De nuevo si lo llevamos a las narrativas las narrativas nos dan esa idea esa idea de la realidad de verdadero o falso de blanco o negro de todo o nada. Y por último algunas ideas a modo de reflexiones finales bueno comprender digamos mejor este tipo de factores psicosociales siempre nos va a ayudar a planificar a posteriori intervenciones que puedan estar basadas en unos mínimos de evidencia. Tenemos a veces otros ámbitos que pueden tener aspectos similares todos esos procesos psicosociales que yo comentaba y eso es necesario para ver si queremos ver esos indicadores de conducta que llevan a la movilización de la violencia es decir mucha gente puede radicalizarse pero unos pocos saltan o dan el salto a la violencia ¿qué indicadores más o menos fiables podemos extraer de ahí? Porque si no son fiables vamos a generar también muchos falsos positivos importante la necesidad de tener en cuenta esa parte de contexto y simplemente tener en cuenta también que las intervenciones pues lo que se viene diciendo ahora que no hagan daño el doing no harm que sean intervenciones que tengan una cierta fuerza en evidencias y bueno yo creo que ya estoy en el tiempo así que muchas gracias por vuestra atención gracias